TOP 10 ARMAS MÁS PODEROSAS DE PAÍSES BAJOS Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a cuales son en actualidad los 10 sistemas de armas más poderosos operados por las fuerzas armadas de países bajos, conocido por muchos como Holanda, pero Holanda es solo una región de los países bajos, y bueno sin más empezamos con el TOP A ver que opinan 10 Buque Multifunción HNLMS Karel Dorman A833 El HNLMS Karel Dorman es un barco de apoyo multifunción para operaciones anfibias de la Armada Real de los Países Bajos, que también es utilizado por la Armada Alemana Con una eslora de 204,7 metros, manga de 30,4 metros y desplazamiento de 27.800 toneladas a plena carga, es actualmente el barco más grande en servicio con la Marina Holandesa El buque entró en servicio el 24 de abril de 2015 y tuvo un costo de 480 millones de dólares Para el apoyo marítimo, el barco tiene dos mástiles de reabastecimiento en el mar, la capacidad de transporte es de aproximadamente 8.000 metros cúbicos de combustible, más 1.000 metros cúbicos de combustible para helicópteros, aproximadamente 450 metros cúbicos de agua potable y aproximadamente 400 toneladas de municiones y otros suministros Tiene también 2.000 metros de carril para transporte de material, como vehículos de oruga y rueda o contenedores Y para apoyo a las operaciones de asalto anfibio, el buque está equipado con dos lanchas de desembarco LCVP Tiene una enorme cubierta de vuelo para operar con dos helicópteros Chinook simultáneamente Y un hangar con capacete de almacenamiento de hasta 6 helicópteros medianos, incluidos El NH-90, AS-532 Cougar, CH-47F y AH-64D Apache El HNLMS Karel Dorman son dos barcos en uno, puede operar como un LPD y como buque de reabastecimiento Por ello, cuenta con armamentos de autodefensa como Dos sistemas Walker Perseus que protegen al barco contra misiles antibuque Dos cañones rápidos, Otto Melara Marlin WS de 30 milímetros Que protegen al barco contra el ataque de lanchas de alta velocidad Y cuatro metradoras pesadas de 12,7 milímetros Aunque para operaciones militares de alto riesgo, el buque requiere la protección adicional de fragatas o destructores 9 Fragatas Clase Karel Dorman Actualmente, la Armada de Holanda cuenta con dos fragatas multipropósito clase Karel Dorman Una de las cuales desde el 2021 se encuentra inoperativa por falta de personal que pueda operar este buque de guerra Esta fragata multipropósito puede ser empleada tanto en la obra de guerra antisubmarina, defensa antiaérea, así como en tareas de combate de superficie Para la guerra antisubmarina está equipado con torpedos MK-46 Para la defensa antiaérea, cuenta con un sistema de lanzamiento vertical VLS para misiles Sea Sparrow y un cañón de defensa de punto Walk-Per-Sews de 30 milímetros Para el combate antisuperficie, cuenta con ocho misiles antibuque Arpun Block II Aunque el arma principal del buque sigue siendo un cañón Otto Melara de 76 milímetros Y para defensa antiaérea cercana, tiene un cañón ligero o Arlicon de 20 milímetros Características generales de la clase Karel Dorman Desplazamiento 3.320 toneladas a plena carga Eslora 122,3 metros Manga 14,4 metros Velocidad máxima 29 nudos o 54 kilómetros por hora Tripulación de 154 hombres y tiene hangar para llevar un helicóptero de guerra naval 8. Patrulleras Oceánicas Clase Holanda Las patrulleras oceánicas de la clase Holanda son una clase de cuatro patrulleras oceánicas construidas para la Marina Real de los Países Bajos Están diseñados para cumplir tareas de patrulla e intervención contra oponentes ligeramente armados Como piratas y contrabandistas Pero tienen capacidades de vigilancia electrónica y de radar de mucho más alto nivel Que se utilizan para funciones de estabilización militar y seguridad salvo la guerra total Los buques desplazan 3.750 toneladas a plena carga Tienen un largo de 108,4 metros, ancho de 16 metros, velocidad máxima de 21,5 nudos Y una autonomía de 21 días en el mar Su armamento lo componen un cañón automelara super rápido de 76 milímetros Un cañón automelara de 30 milímetros, dos ametralladoras automelara de 12,7 milímetros Y dos ametralladoras FNMAG de 7,62 milímetros Además cuenta con una cubierta de vuelo para operar con un helicóptero NH-90 7. Blindado de combate CV9035NL Los Países Bajos adquirieron un total de 193 vehículos de combate CV9035NL Los mismos que fueron entregados en su totalidad en 2011 Y en diciembre del 2014 le vendieron 44 blindados CV9035NL a Estonia Por lo que actualmente el Real Ejército de los Países Bajos Cuenta con 149 vehículos CV9035NL en servicio activo El CV9035NL tiene como arma principal un cañón automático de 35 milímetros Coap Chala Este lleva una metralladora calibre 7,62 milímetros Y otra metralladora de respaldo en calibre 5,56 o 7,62 milímetros Va montada en el techo de la torreta El blindaje básico del CV90 provee protección frente a impacto de armas del calibre 14,5 milímetros En todas sus variantes de munición Y las versiones más modernas como el CV9040B y posteriores Posee una protección efectiva frente al impacto de proyectiles del calibre 30 milímetros El CV90 está equipado con un sistema de protección en entornos de guerra químico, atómico y biológico ABQ La tripulación consta de 3, comandante, conductor y artillero Más 8 soldados con equipo completo Para complementar al CV9035NL Holanda adquirió 200 blindados de transporte, boxer 8x8 Los cuales fueron entregados entre 2013 y 2018 6 Clase Walrus La clase Walrus, clase morsa en español Han estado en servicio desde 1992 y todos llevan el nombre de mamíferos marinos Los 4 submarinos de esta clase entraron en servicio con la Marina Real de los Países Bajos entre 1992 y 1994 Desplazan 2.650 toneladas estando sumergidos Tienen 67,7 metros de eslora y 8,4 metros de manga Pueden operar a una profundidad máxima de 300 metros bajo la superficie del mar Y tienen una velocidad máxima en superficie de 13 nudos y 20 nudos estando sumergidos Su autonomía es de más de 10.000 millas náuticas a 9 nudos Tienen 4 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas, 533 milímetros Desde donde disparan los torpedos pesados MK-48 Mod-7 Y también tiene la capacidad de lanzar misil antibuque UGM-84 Arpun Se espera que tus submarinos estén en servicio hasta el año 2025 o máximo el año 2028 Cuando sean reemplazados por un nuevo tipo de submarino 5 Obus autopropulsado Panzerabitze 2000 El ejército de Países Bajos adquirió 57 obuses autopropulsados Panzerabitze 2000 en el año 2002 Los cuales fueron entregados entre 2004 y 2009 Se informó que en 2019 solo 24 obuses se mantienen en servicio activo Por temas principales de falta de personal que opere este sistema de armas El Panzerabitze 2000 es un obus autopropulsado de 155 milímetros Conocido como uno de los sistemas de artillería convencional más potentes desplegados en la década del 2010 El Panzerabitze 2000 comparte componentes con el Leopard 2 Tiene un excelente rendimiento a campo de traviesa Debido a su uso de pistas continuas y una protección considerable en caso de contrafuego El blindaje de acero blindado soldado del PZH 2000 Permite resistir el impacto directo de proyectiles calibre 14,5 milímetros Y esquilas de proyectiles de 152 milímetros 4 Sistema de misiles tierra-aire MIM-104 Patriot Holanda espera actualmente los sistemas anteriores de largo alcance MIM-104 Patriot Pac-2 como el Pac-3 Estos sistemas están en servicio en el Comando Conjunto de Defensa Aérea con Base en Tierra DGLC El comando responsable de todas las tareas de defensa aérea en Tierra está formado por personal del Ejército y de la Fuerza Aérea El DGLC emplea un enfoque integrado de defensa aérea por capas con misiles FIM-92 Stinger para el corto alcance Sistemas NASAMS-2 para el medio alcance Y sistemas MIM-104 Patriot para el largo alcance El sistema de misiles tierra-aire MIM-104 Patriot combate objetivos de mediano a largo alcance hasta 160 kilómetros de distancia Cada sistema cubre un sector de 120 grados contra aviones tripulados y no tripulados, helicópteros, misiles balísticos y de crucero El DGLC opera tres baterías Patriot como otro sistema completo en reserva Todos los sistemas holandeses se están modernizando a fondo desde el año 2019 3 Helicópteros de ataque AH-64D Apache En 1995 el gobierno holandés lanzó una licitación internacional para seleccionar a su próximo helicóptero de ataque De inmediato Eurocopter ofertó el Tigre, Bays sus AH-1 Supercobra y Boeing sus AH-64D Apache Al final el Apache fue el ganador del programa adquiriéndose un total de 30 aparatos Los mismos que fueron entregados entre 1998 y 2002 Desde 2001 hasta 2015 Holanda ha desplegado sus Apache en casi todos los conflictos en donde se han desplegado tropas de la OTAN En noviembre de 2021 toda la flota de Apache empezó un proceso de reparación y modernización al estándar AH-64E Los mismos regresarán al servicio activo entre 2023 y 2025 Esta actualización comprende la instalación del radar APG-78 Digitalización total de la cabina de mando Incorporar armamento guiado y aumentar los sistemas de autoprotección de la aeronave 2 Casas de quinta generación F-35A En noviembre de 2013 el Parlamento de Holanda aprobó la compra de 37 casas de quinta generación F-35A Por un monto de 4.500 millones de euros Los mismos que entrarían en servicio entre 2019 y 2023 En octubre de 2019 Holanda adquiere un segundo lote de 9 casas F-35 Por un monto aproximado de 1.000 millones de euros Con lo que su flota de F-35 será de 46 casas Los mismos que reemplazarán a los casas F-16 De los cuales Holanda adquirió 213 casas en 1979 Actualmente aún se mantienen en servicio 60 casas F-16 Los mismos que son considerados como aviones obsoletos por el Ministerio de Defensa de Holanda El F-35A es la variante para despegue y aterrizaje convencional También cuenta con un designador láser interno y sensores infrarrojos Que compren la misma función del contenedor externo Sniper XR que porta el F-16 Pero reduciendo la sección radar equivalente y la resistencia aerodinámica Esta variante A está destinada principalmente a reemplazar al F-16 Fitting Falcon de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 1 Fragatas de la clase de Seven Provincing Las fragatas de la clase de Seven Provincing Son fragatas de defensa aérea y mando altamente avanzadas en servicio con la Real Armada de los Países Bajos Estos barcos fueron optimizados para el papel de la guerra antiaérea Para ello los buques han sido equipados con un sensor avanzado y una suite de armas Los sensores primarios para esta función son el radar de vigilancia de largo alcance Smart L Y el radar multifunción APAR Las armas antiaéreas primarias son la defensa de punto con los misiles Evolved Sea Sparrow Y la defensa de zona con los misiles SM-2 Block 3A El sistema de lanzamiento vertical MGA-41 sirve para alojar y lanzar estos misiles En total 32 misiles Evolved Sea Sparrow y 32 misiles SM-2 Block 3A Si bien estos barcos fueron optimizados para la guerra antiaérea También tienen armas a bordo capaces de atacar objetivos de superficie y submarinos Por ejemplo, los misiles RGM-84F Arpun y torpedos MK-46 También hay planes para equipar a las fragatas de la clase de Seven Provincing Con un total de 32 misiles de crucero BGM-109 Tomahawk Esta fragata tiene un desplazamiento de 6.000 toneladas a plena carga Una eslora de 144,24 metros Manga de 18,8 metros Velocidad máxima de 29 nudos Y una autonomía de 4.000 millas náuticas a 18 nudos Y esto son a opinión personal Y según la información que he podido recabar sobre este tema Las 10 mejores armas de los Países Bajos Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top Dale like y comparte el video De lo contrario comenta con que otro moderno sistema de armas cuenta Holanda Que no fueron mencionados en el video Y tu opinión con respecto a este tema No olvides suscribirte a mi canal Para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima